Y en cada despedida Detesto que te odies y me alejes porque Hay islas verdes en tus ojos, descansan los dolores Deténteme una hora al menos si te encuentro Y te amo y con las manos te diré lo que callé Y tú me amas, trama sintética de alguna tarde histórica Todo es perfecto, todo me sabe a ti Y ahora va bellísimo, bellísimo Una llama Estrozas las mentiras, tu fuerza las derriba No pueden con tu luz de hace mucho, lo entendiste Sabes que la timidez ya no te pesa Y hoy te elevará El odio y las mentiras grises porque Hay islas verdes en tus ojos, descansan los dolores Deténteme una hora al menos si te encuentro Y te amo y con las manos te diré lo que callé Y tú me amas, trama sintética de alguna tarde histórica Y todo es perfecto, todo me sabe a ti Y ahora va bellísimo, bellísimo Un año más Yo nunca miento y lo que digan no me importa más Las almas viajan en silencio, las veré pasar Aunque te sigue la tristeza aún sonríes Tu alma es única porque jamás te rindes Y C-A-L-O Ya sé que sufres aunque finjas que no es cierto Y a tu sonrisa que se invierte contradice Las reglas tontas que controlan a las masas Y tú me amas Y me convences de que solo hay gente buena Y a la maldad de soledad que se envenena Puede ser así Hay islas verdes en tus ojos Descansan los dolores Deténteme una hora al menos si te encuentro Y te amo y con las manos te diré lo que callé Y tú me amas Trama sintética de alguna tarde histórica Hay islas verdes en tus ojos Descansan los dolores Deténteme una hora al menos si te encuentro Y te amo y con las manos te diré lo que callé Y tú me amas Trama sintética de alguna tarde histórica Hay islas verdes en tus ojos Descansan los dolores Deténteme una hora al menos si te encuentro Y tú me amas Gracias por ver el video.